Fundación Encanto este martes dio a conocer las fechas de la realización de la gira de conciertos líricos de mariachis Amor de Madre como parte de las celebraciones que Nicaragua realiza en este mes de mayo. Serán 10 ciudades donde las familias podrán participar de estas presentaciones a partir de las 6 de la tarde totalmente gratis. En Chinandega el 12 de mayo, en la plaza Salomón Ibarra Mayorga, en Chinandega el 14 de mayo, en la cancha Otocasco, en Estelí 16 de mayo, plaza Domingo Gadea, Matagalpa 19 de mayo, plaza Juan Pablo II, Chontales 21 de mayo, Parque Central, Managua 23 de mayo, Puerto Salvador Allende, plaza de los colores, Masaya 26 de mayo, mercado de artesanías. Agradecer a nuestro gobierno por la colaboración, la cooperación, el apoyo continuo que nos da a través de nuestro Teatro Nacional Rubén Darío, con el maestro Ramón Rodríguez, que también nos apoya en estas veladas, la compañera Gio Marirías del INIFOM y aquí su delegada, la compañera Maritza Hidalgo, con quien coordinamos las actividades en los diferentes departamentos, municipalidades, que ya hemos venido haciendo a lo largo de los años y ahora, como decía, pues nos sumamos a esta cartelera que ellos tienen como INIFOM. Buenos días. Sí, quiero hablar de la parte meramente musical de este espectáculo. Segunda vez que tendremos el gusto de trabajar con Mariachi Garibaldi, Mariachi reconocido nacional e internacionalmente, muy bien preparado. Serán 11 participantes que le darán voz a esas melodías en esta gira que inicia en los próximos días en homenaje a la madre luchadora Pilar del Hogar Nicaragüense. Amanda Pérez, Crónica TN8.